Una linda reunión con los señores legisladores, haciendo un balance de la elección del día domingo, de las PASO. Bueno, vemos con mucha responsabilidad este voto de confianza que nos ha dado mayoritariamente el pueblo tucumano, un voto de confianza que nos obliga a redoblar los esfuerzos, a incrementar nuestro trabajo. Hablábamos hoy con los señores legisladores la cantidad de proyectos que hay, las propuestas, todas las iniciativas, de qué manera podemos acelerar todo esto para que todos estos beneficios lleguen a la provincia de Tucumán. Es importante esta reunión porque obviamente quien conduce el espacio quedó demostrado electoralmente el domingo último, es el gobernador de la provincia. Nos mueve fundamentalmente cómo encarar la elección de noviembre y a la par de eso, digamos, ver que se reactive el tema económico a nivel nacional para que lleguemos con mejores perspectivas, ya que los resultados a nivel nacional no fueron los que deseábamos nosotros, los que somos parte de este proyecto político. El tema de la pandemia ha sido fundamental. Ha roto tejidos sociales muy importantes, nos pasó en la Argentina, nos pasó en toda Sudamérica, todo el mundo. Obviamente esa es una ola que nos tocó también a la Argentina. En ese sentido hay algunas cosas que se van a profundizar. Ahora que estamos, Dios quiere y la Virgen, en la última etapa de lo que es esta pandemia que tanto daño hizo en el mundo, queremos revertir esta situación. Esperamos llegar lo mejor preparado posible para la elección de noviembre.